La bomba económica de enero, se conocen los números de recaudación, de ingresos tributarios y la verdad que no pueden estar más en rojo. Vamos Javi con esto y le pedimos una opinión a Martín. Bueno, lo... Mirá, ahí está, dale. Lo que decías Pablo, hablando del gasto público, voló en el mes de enero, aumentó 111%, son más de 10 puntos por encima de la inflación, 111%, la recaudación subió 92%, es decir, por debajo de la inflación del enero pasado y los subsidios, fíjate Pablo, aumentaron 133% los económicos y 119% los energéticos, muy por encima de la inflación. ¿Y qué pasó con la liquidación de divisas? ¿Qué está pasando con el campo que lo venimos anticipando? Hoy se conoció un dato clave, Pablo, vamos a compartirte el gráfico de la cosecha de soja. ¿Por qué? Porque empezaron a relevarse los impactos de las heladas de la semana pasada. Ola de frío en pleno febrero, algo completamente inusual. Salió el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que contempla 33,5 millones de toneladas. Esto es 4 millones de toneladas menos respecto al informe previo y es una caída de más del 20% respecto al año pasado. Es la cosecha de soja, Pablo, más baja del siglo. Mira. 33 millones y medio de toneladas. Hoy leía que se iba a dar el extremo, el ridículo de que iban a tener que importar soja, que Argentina iba a tener que importar soja. Claro. Bueno, el adelanto de sueldo del soja 1, del plan soja 1, plan soja 2, plan soja 3, adelanto de sueldo que pidió Massa el año pasado, la consecuencia de la sequía, la falta absoluta de crédito. ¿Quién le presta a la Argentina, Martín, hoy? ¿Quién le presta a la Argentina? Básicamente nadie. Nadie. No. A ver, Argentina llegó, está en una posición, en un momento, donde ya ni los argentinos están prestándole, digamos. Olvidate el acceso a organismos internacionales. El argentino hoy por hoy lo que pueda sacar del país lo saca y lo que está afuera no vuelve. Eso es clave. Que en otros países no se da. Si en otros países la gente saca dinero y cuando hay protesta de inversión, vuelve. Argentina tiene un gran problema que no se llama ni inflación ni carga tributaria. Ni falta de plan político y se llama seguridad jurídica. Lo primero que busca un inversor es seguridad jurídica. Credibilidad y seguridad jurídica. Ahora, te hago un comentario de la placa anterior. Porque lo que hace, la placa anterior ilustra perfectamente. A la inversa, lo que yo planteaba. Fíjense que este gobierno subió impuestos, creó varios, 5 o 6 impuestos nuevos. La primera placa es, ahí está. Creó el aporte solidario, que seguramente se declara inconstitucional en algún momento. Aumentó muchas alícuotas, entre esos bienes personales. Y la inflación, perdón, y la recaudación, esto no es un ejemplo aislado, es la tendencia. La recaudación baja. Baja. Es decir, estamos en un momento de la Argentina donde subir impuestos tiene como consecuencia directa una baja en la recaudación. Y eso es un dato clave. Ya no se puede más subir impuestos. Si vos no podés subir impuestos, y si nadie te presta, lo único que podés hacer es emitir, generar inflación, que son, como dije antes, impuestos futuros. Esa es la realidad de Argentina hoy. Esto es como dar... Yo estaba pensando esta mañana cuando veía estos números. Junto por el cambio, plantea lo de la bomba, la mecha que estalle en el próximo gobierno. Estamos en enero. O sea, estos son datos de enero. Ya estamos en febrero, pero digo, esta placa que mostraba estos datos corresponde a enero. Todavía no empezó la campaña. Todavía no empezó el plan platita a pleno. O sea, ¿cuál es el margen de maniobra que pueda tener Masa de acá hasta las elecciones? En un país racional, ninguno. Ninguno. En un país racional, los números de él son claramente peores que los de Guzmán, inclusive. Debería dar un paso al costado como ministro de Economía. En cualquier país del mundo debería dar un paso al costado. Argentina, y como trata del peronismo, nunca se sabe. Porque es una religión más que un partido político. Y porque las elecciones en Argentina son concurso de popularidad o concurso de belleza. Entonces, no importa la realidad, importa el relato. Y también, ¿cuánto va a influir el resultado de las PASO en la economía? Que son en agosto, claro. La realidad es que de acá a agosto es como largo plazo, inclusive en Argentina. O sea, con maquillar los números dos, tres meses, lo hablábamos fuera de cámara. O sea, en un país normal, con esta inflación y estos números de la economía, el oficialismo no debería tener ninguna chance. Hoy en las encuestas, todavía está vivo. No debería, pero está vivo. Sí, son más los signos que el propio oficialismo muestra de su temor a la derrota que lo que los números están mostrando. La deserción de los dirigentes, la ruptura del bloque, las críticas.